¿Qué es la crisis psiquiátrica? ¿Qué significa que una persona ha roto todos los parámetros que le permiten funcionar en determinada situación en la sociedad y por lo tanto me ha llevado a profundizar en muchos temas, de una forma crítica hacia mi trabajo, cuáles son las razones por las cuales las personas actúan como actúan. En eso del actuar yo creo que es importante que yo de entrada defina por qué estoy acá y quién soy. Yo creo que un poco todos estamos por una razón diferente, tenemos una visión diferente del mundo, tenemos una experiencia diferente del mundo y tenemos, ¿no es cierto?, por lo tanto posturas que nos hacen diferentes o coincidir con determinadas situaciones. Bueno, yo soy, tengo que decir, tengo que agradecer a Dios, ¿no es cierto?, que me colocó en un hogar humilde. Un hogar de trabajadores donde podían decirse que había carencias, pero la lucha por la vida me llevó a estudiar y a colocarme en esta posición. Por lo tanto, yo no puedo, digamos, estar en contra de la vida, mi madre era una mujer que tuvo siete hijos y los crió a todos, dentro de la humildad. Yo diría que esta es una definición desde el punto de vista psicológica en la cual según diversas escuelas hablan del sí mismo, o sea, cómo me veo yo, cómo pienso y cuál es mi lugar en el mundo. Yo creo que todos tenemos esa situación, todos estamos acá por una razón. Bueno, paso a lo siguiente. En mi transcurrir en la psiquiatría me formé en la escuela de España de Alonso Fernández, que entiendo que fue uno de los mejores psiquiatras del siglo pasado. Él expresaba que el hombre lucha por el poder. Permanentemente está presente el poder en la actuación del hombre. Yo lo traigo a esto porque es importante para tratar el tema del aborto. Puesto que esta situación está planteada en una lucha entre el hombre y la mujer. No es cierto, como que la mujer es una esclava o se ha sido esclavizada por el hombre y el hombre la explota y la oprime. Cuando en realidad todo eso, según mi forma de ver, son constructos culturales. Constructos culturales significan todos los procesos históricos que han ido transcurriendo en la humanidad y que se han ido desarrollando en una forma tal que se presentan en determinada oportunidad con un significado diferente. Esta reunión es una presentación, digamos, en un momento histórico de la Argentina, en un proceso histórico y en una situación determinada. Creo yo que no es precisamente la más favorable. No es la más favorable porque al ingresar en este debate, me he visto obligado a seguir la historia de la humanidad desde sus inicios hasta la actualidad. Bueno, esto es de acuerdo a lo que yo tengo entendido por formar una idea acerca de la cuestión. Han existido conceptos antropológicos darguiñanos en la cual la mujer fue sometida por el hombre por la fuerza. Ha existido postura del marxismo en la cual Marx y Engels hablan de que la primera explotada, estamos hablando de los años 1917, del siglo pasado, hace 100 años, fue la primera explotada, digamos, por el hombre, la mujer fue sometida. También están, si nosotros recurrimos a los tratados griegos, en la mitología griega, también está donde la mujer es desposeída de su matracado, de su poder y apoderado por el hombre. Y en la Orestiada, en la cual Oresti mata a su madre por haber matado a Gamenón, se transforma en un nuevo elemento cultural. Perfecto. Esto significa que, digamos, no podemos aplicar toda esta cantidad de, digamos, lo que significa el aborto en este momento, y que debería ser estudiada por la antropología, por la historia, por la filosofía, por todo, digamos, un conjunto, dado lo hipercomplejo que significa asumir el estudio o la determinación de qué es el aborto. En este momento no se sabe exactamente qué es el aborto. Yo voy al hecho de Lipovetsky, que él, en la felicidad paradojal, habla como la compra compulsiva, como una manifestación fenomenológica del hombre. Yo recomendaría leer para ver que no se ha llegado a definir qué es el aborto. Bueno, le agradezco.